... Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos los tenemos en casa, en la República Bolivariana de Venezuela. Y, por supuesto, sus repercusiones, dada la posición geopolítica que tenemos y la vocación santa de un lado y no santa del otro, de transformarnos permanentemente en noticia, todo lo que ocurre aquí repercute a nivel internacional. Por lo tanto, y cuando ustedes saben que habrá un programa sentado, es que tenemos un invitado y siempre tiene que ser muy importante para justificar salirnos del formato. Y este es precisamente el caso. Quiero presentarles a nuestro invitado, Jorge Rodríguez Gómez. A grosso modo diríamos, es el alcalde de Caracas, pero es el alcalde del municipio Libertador. Joven figura política que, de cuna, le viene la casta en el ámbito de la militancia. Y en este sentido, para entrar directamente en materia, fue el protagonista de una contundente denuncia hecha ayer sobre intentonas golpistas que, no porque no las digamos con frecuencia, están menos presentes, aunque a veces con más silenciador que otras veces. Voy a hablar en primera persona a nombre del equipo. Me impactó tu denuncia y me pareció que necesitabas un espacio grande para ir a fondo. No es que no lo hubieras hecho antes, pero nos pareció que Dossier, que llega internacionalmente a tantas latitudes y longitudes, podría ser el trampolín de esta advertencia, que además tiene, desde nuestro punto de vista, varias lecturas que iremos sumando a la tuya. Bienvenido y cuéntanos cuál es la realidad hoy. Muchísimas gracias, Walter, por esta oportunidad, por este lente que permitirá a millones de personas en el mundo entero hacerse eco y conocer lo que es además una obligación, en este caso, del alto mando político de la revolución bolivariana, porque hay una realidad, hay una máxima que señala que cuando se presentan situaciones de este tipo, donde hay un proceso de conspiración, donde hay una confabulación de sectores y de actores políticos, o de sectores y actores no políticos, que lo que promueven, en este caso, es una gravísima situación que incluía o que incluye un plan para el magnicidio, para el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un golpe militar, un proceso de desbordamiento de la violencia, y que todos estos planes hilados, todos estos planes juntos, permitieran una situación que hiciera inmanejable, ingobernable la situación en el país, que lo que promovía era el desbordamiento de la violencia para que se abriera una cuña y que esa cuña permitiera lo que algunos sectores de poder internacional realmente quisieran, que la paz de la República fuera afectada, que la desestabilización se instalara, que la violación a la Constitución obligara a una situación de desestabilización que no permitiera el normal hilo del desarrollo de los acontecimientos. Una máxima señal es que cuando uno hace una denuncia de este tipo, y en este caso es la denuncia del alto mando político, y que ha venido haciendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo hacemos para precisamente prevenir, es un llamado gravísimo de atención para prevenir estos deleznables hechos, estas acciones. Nosotros tenemos en principio una obligación con los habitantes de esta tierra, tenemos una obligación con nuestras hijas, con nuestros hijos, que tienen todo el derecho de vivir en paz, que tienen todo el derecho de seguir disfrutando de la democracia venezolana, y además tenemos una obligación con la Constitución. El Popol Vuh, como lo llamó Chávez, nuestro Popol Vuh, el libro que nos contiene a todos. Unos elementos muy importantes que hemos denunciado el día de hoy, establecen una constelación, es decir, que los sectores de la ultraderecha venezolana han confluido hacia una determinada forma de actuar. En primer lugar, la instalación de focos de violencia en distintos puntos del país. En algunos de los correos electrónicos que mostramos el día de hoy, quedaba establecido que esta explosión de violencia, que ya la vivimos la noche del 14 de abril y el día 15 de abril del año 2013, cuando Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales, escasamente mes y medio después de la muerte de nuestro presidente Chávez. Luego, digamos, la práctica política del sector opositor convoca un supuesto plebiscito, cuando realmente lo que se protagonizaba el día 8 de diciembre era una elección local, una elección municipal, escogíamos 335 alcaldes, escogíamos concejales y concejalas, pero curiosamente la oposición plantea que el 8 de diciembre debía realizarse un plebiscito. ¿Y por qué? Porque ya tenían preparado una de las fases de este proceso conspirativo, que era que si el resultado electoral de la elección municipal era muy cerrado, o que si obtenía un número de votos mayor el sector opositor que el sector patriota, que el sector chavista, entonces, pues, desencadenarían estos hechos de violencia. Y afortunadamente, el 8 de diciembre, el pueblo de Venezuela detuvo, con el resultado electoral, con el hecho de que las fuerzas chavistas obtuvieron una absoluta victoria en esa elección municipal. Lo que hizo ese resultado y lo que hizo la elección de paz, de democracia, que dio el pueblo de Venezuela ese 8 de diciembre, fue retardar un poco estos planes. El otro elemento importante que se suscita allí es que las protestas que se dieron, entre comillas, a partir del 23 de enero, cuando esta señora María Machado y este señor Leopoldo López llaman a la salida, cualquier salida, alejada de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, era la instalación de esos focos violentos no eran, en modo alguno, unas protestas espontáneas ni unas protestas estudiantiles, como intentaron hacerlo ver todos estos laboratorios de guerra psicológica y de guerra mediática, no, queda perfectamente establecido, lo mostraremos después, que estaba preestablecido, predeterminado, que estos focos de violencia debían instalarse. De forma paralela, concomitante, con los focos de violencia que se instalaron en San Cristóbal, en algunas regiones del estado Carabobo, en zonas del este caraqueño y en otros estados del país, ellos venían preparando también un golpe militar, y ese golpe militar en los próximos días se van a presentar las pruebas, pero absolutamente documentadas, de este alzamiento militar, que fue afortunadamente detenido también y afortunadamente denunciado por la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solamente tiene una cohesión, sino que tiene una noción de patria, de vida en democracia, que detuvo ese golpe militar, donde hay participación de civiles y de políticos que están en esta constelación golpista de la que te había hablado. Y luego, se nota en el devenir de los días, como esta fase de la guarimba y esta fase de las llamadas protestas, de los focos violentos y terroristas que se dieron en alguna zona del país, cómo se viene cambiando de fase, desmantelado el foco violento, desmantelado el golpe militar, y luego promueven una salida de violencia mucho más virulenta, mucho más grave, que plantea directamente el magnicidio, el asesinato del presidente constitucional Nicolás Maduro. Yo quiero agregar, y no es un detalle menor, que nuestro invitado, que es una joven y, como ustedes ven, intensa figura del campo político, comprometido desde la cuna, como podemos decir, por lo que le vienen los genes, es además médico y psiquiatra. De manera que esto da un enfoque mucho más interesante, si es que cabe la expresión, bueno, los chinos dicen, ¿no?, que te tocan vivir tiempos interesantes. Uno no sabe si es una bendición o lo opuesto, pero en todo caso, no hay duda que en la República Bolivariana de Venezuela no nos aburrimos nunca. Yo quería señalarte algunos aspectos vinculados con esto, pero como tú tienes ciertos grafismos que me parecen altamente pedagógicos, te he cedido nuestro puntero para que en vez de ir al mapa, nos vayas guiando en el desarrollo temático. Muchísimas gracias, Walter. Fíjate, aquí lo que hicimos fue un análisis cronológico de una serie de medios electrónicos, de correos electrónicos, de mensajes electrónicos, que se realizan entre ellos algunos de estos representantes de la ultraderecha venezolana, donde se demuestra que no era nada espontánea los procesos de violencia que se dieron desde el 23 de enero de este año 2014, donde se demuestra la injerencia o la autorización de eventos por parte de un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, donde se demuestra la intención del magnicidio y donde en última instancia se promueve una salida completamente anticonstitucional a lo que ellos llaman la necesidad de acabar con este régimen. Tú me decías lo de los tiempos interesantes y yo me atrevo a decir que esa es la verdadera tragedia de la oposición venezolana. La verdadera tragedia de la oposición venezolana es que no tolera el curso del devenir democrático e histórico de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una república que cuenta con una democracia sólida, sana. Nosotros tenemos elecciones donde la participación llega, Walter, al 89, al 91%. Es decir, son procesos electorales en los que el pueblo de Venezuela en general, sea opositor o sea de las fuerzas patriotas, cree. Acabamos de haber elecciones en Colombia y la abstención se acerca al 60%. Pero además otra cosa, el propio presidente Carter dijo que el mejor sistema electoral del mundo es el de la República Bolivariana de Venezuela y lo dijo después de su enésima visita y estando como observador invitado en pleno proceso electoral. Y es así, el presidente Obama vota con una máquina de votación idéntica a las máquinas de votación de Venezuela, solo que es un poco más obsoleta en su presentación. Sí, porque allá hay que perforar y aquí es electrónica pura. Así es, y no hay ninguna auditoría, no queda ninguna papeleta para la auditoría posterior. Pero es el mismo proceso electoral. Pero prueba de ello es que en la Florida, Bush Jr. se roba las elecciones siendo su hermano gobernador y al final lo decide la Corte Suprema y así llega la Casa Blanca. Así es. Además ni siquiera tienen votación directa como nosotros. Así es. La importancia que tiene esta serie de correos electrónicos que presentamos el día de hoy más un video que decidimos omitir por la sensibilidad que puede despertar en algunos sectores de la población venezolana. Todo el mundo ha quedado intrigado con ese video, ¿no? Así de grave es la cosa. Sí, es muy grave y como lo presentamos en un horario que no es conveniente, yo creo que ni siquiera sería conveniente en ningún horario mostrarlo. Claro, forma parte de una de las pruebas porque estos correos electrónicos, y eso es importante recalcarlo, forma parte de una investigación penal y criminal que viene adelantando el sistema judicial, la administración de justicia en Venezuela. Fíjate que en una fecha como el día 12 de mayo del 2014, a las 16 y 49, a las 4 y 49 de la tarde, este correo electrónico que pertenece, y yo he insistido y reto a estos protagonistas de estos deleznables hechos que desmientan si en efecto estos correos electrónicos no le pertenecen. Hoy, uno de ellos cometió un grave error donde admite su responsabilidad, y ya lo vamos a ver. El correo 77 Gaya... Lo interesante es que por horas va cambiando esto, ¿no? Así que me encanta tenerte en vivo acá en el programa. Hoy vamos a tener una cosa que no pasó al mediodía, que es casi que la confesión de una de las partes, ¿no? En el correo 77 Gaya arroba gmail punto com, que pertenece a la señora María Machado, ella en una fecha tan... en una fecha, perdóname, porque presente uno antes, que el día 23 de marzo del 2014 a las 6 y 19 de la tarde, esta misma señora con este correo 77 Gaya arroba gmail, le escribe a un señor que desdice mucho de su condición de profesor constitucionalista, de experto en la constitución, porque está involucrado en hechos tan graves como el magnicidio, está involucrado en un golpe militar, está involucrado en focos de violencia que han significado hasta ahora 42 venezolanos, independientemente de su signo político asesinado. Al señor Gustavo Tarre Briceño, que tiene el correo electrónico gtarre arroba gmail punto com. Entre otras cosas, la señora Machado le dice al señor Tarre, ya Kevin Whittaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada, etcétera, a todos los venezolanos. Aquí aparece por primera vez con una fuerza que solamente ellos podrán desmentirlo. Me refiero al Departamento de Estado norteamericano, me refiero al secretario de Estado John Kerry, me refiero a la subsecretaria para asuntos hemisféricos Roberta Jacobson e incluso el mismo señor Whittaker, que es el actual embajador ya juramentado por el Senado norteamericano ante la hermana República de Colombia. Esta señora señala que ella recibió autorización del señor Whittaker para todos estos planes de desestabilización, de violencia, de magnicidio e incluso de participación en el golpe militar. Y ella señala después qué fue lo que le autorizó Whittaker, le autorizó a esto, mire, calle. Además lo interesante es que esto lo apoya y parece que lo teledirige el embajador de Estados Unidos en Colombia. Así es. Eso me recuerda al senador Paul Coverdell, primer ponente del plan Colombia. ¿Tendremos una imagen de Paul Coverdell a la mano, señor director? Paul Coverdell, senador estadounidense y primer ponente del plan Colombia, dijo, para controlar a Venezuela es imprescindible, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, tienen siete bases y el derecho a usar todas las otras. Es más, un tratado donde haga lo que haga un soldado estadounidense, como pongo por caso lo que ocurre en Japón, que se drogan, se emborrachan y de repente violan a una ciudadana, ¿no? Bueno, no le pueden hacer nada. Esto es sorprendente, la mengua de soberanía que hay en eso, ¿no? Pero claro, el mayor reservorio de gas y petróleo y minerales estratégicos lo tenemos nosotros. Pero el senador Paul Coverdell dijo textualmente, para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. ¿Qué plan maestro tan siniestro? Avala lo que tú dices. ¿Tenemos a Paul Coverdell o no lo tenemos? A ver, veamos el caballero. Muy bien, sigamos adelante. Este señor, además, fue encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en Venezuela. Hablamos de Whitaker. De Whitaker, Kevin Whitaker. En los años 2005, 2006, experto en asuntos cubanos, así lo llamaban, lo llaman su especialidad en el Departamento de Estado, y ahora, y fue hasta ser nombrado embajador, secretario adjunto de asuntos andinos del Departamento de Estado norteamericano. Mira lo que este señor supuestamente autoriza a la señora Machado. Calle, más ingobernabilidad, la acción de los activistas en el Metro, Metrobús, yo me pregunto ahora si Jonathan Jiménez, que fue un trabajador de Metrobús que recibió heridas por quemadura, que bueno, que lo marcarán por el resto de su vida, los más de 200 ciudadanos agredidos en el Metro de Caracas, las más de 100 unidades dañadas, deterioradas, quemadas, agredidas. A mí lo que me indigna es que tenemos las mejores unidades, último modelo, en pocas capitales del continente, tú puedes imaginar, modelos tan modernos, tan anatómicos y ergonómicos y con aire acondicionado. Así es. ¿En qué ciudad tienen transporte público con aire acondicionado? Y se demuestra que espontáneo nada. Yo tengo una tesis que es muy particular, es muy personal, y tiene que ver con algún elemento psicológico. Yo creo que está arremetida en contra del Metro de Caracas y en contra del Metrobús. Tiene que ver con que el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, es un obrero, es un conductor de autobús, es un conductor de Metro, y se le hace intolerable a estos representantes de la más compisco de oligarquía venezolana, pues que un autobusero sea el presidente constitucional electo por el pueblo de Venezuela, porque la hazaña con la que han agredido al sistema Metro, pues no se había visto en ninguno de los otros intentos conspirativos de la derecha venezolana. Pero es que aquí está claramente establecido que no solamente el Metro, liceos bolivarianos, universidades públicas, todo, todo lo vamos a invadir con mujeres expresando la desesperación de vivir en un país sin libertad. ¿Este es la señora Machado? Esos son los planes escalonados para ir creciendo la presión social. Así es. Esto es en el mes de marzo. Estábamos en pleno fragor de la guarimba violenta, en pleno fragor de las acciones terroristas en San Cristóbal, que destruyeron todo el norte de San Cristóbal, en la población de San Diego, en el este de Caracas, todavía se encuentran algunos focos en el municipio de Chacao o en el municipio de Baruta, lo que ocurrió también en el estado de Aragua y que arrojó el trajísimo saldo de 42 venezolanas y venezolanos muertos, funcionarios de la Guardia Nacional, mujeres, hombres, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Pero, afortunadamente, esa fase logró ser desactivada el presidente Maduro convoca a la conferencia de paz. Se realizan conferencias de paz y conferencias económicas en todo el territorio nacional. Se sienta, 42 muertos después, pero se sienta la llamada Mesa de Unidad Democrática el pasado 11 de abril. Y tenemos ahora un correo de la misma señora Machado, en este caso dirigido al señor Diego Arria, en fecha 23 de mayo. Y lo interesante de esto es que esta señora Machado ya nota que, ya expresa que se ha debilitado la acción de la guarimba, la acción de esa fase y propone pasar a otra fase. Ahora hay una cosa interesante. Esta señora Machado le manda al señor Diego Arria, esto es muy importante que lo tengamos en la mente en este momento. Ella le envía un correo al señor Diego Arria, a su dirección de correo de arria.mac.com. Ella le dice, es verdad que la alineación de la estrategia internacional ha sido exitosa. Esto es muy bueno, pero no suficiente, porque se está tardando mucho y aquí no nos basta que esos muchachos estén de asamblea en asamblea y nosotros hablando con nuestros amigos en el exterior. El mismo guión del 11 de abril. Que los civiles pongan la carne de cañón, que los manifestantes a través de la expresión violenta puedan permitir la desestabilización suficiente para que ellos puedan hacerse con el poder. Y dice esto, desesperada ya, no me calo más esta espera. Hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. O sea, claramente dice, necesitamos un golpe militar que ya fue desmantelado en esta fase y en los próximos días. Hay mucho nerviosismo en algunos sectores de las filas opositoras porque ellos saben lo que nosotros sabemos, que el golpe militar no solamente fue desactivado, sino que hay decenas de testigos que señalan cómo estaba planeado ese golpe militar. Ucrania, pues la violencia... El libreto de la revolución de colores, ¿no? Exactamente igual. La han aplicado para desestabilizar en Europa y otras latitudes. Solamente que le incorporaron... El SOS, todo es coincidente. Solamente que le agregan el golpe militar, es decir, el patrón más de Tailandia. Tailandia tuvo 8 o 9 meses de desestabilización, de violencia callejera, de ingobernabilidad... Después tenemos necesidad de poner orden y aquí estamos nosotros los pretos. Correctamente. Y además agregan algo mucho más grave, que es el magnicidio, que es la necesidad, y aquí lo dice con claridad, ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al maduro y lo demás caerá solo. Ahora bien, ¿de dónde obtendrían los recursos? También lo reconoce la señora Machado. Aquí lo tenemos. Hay un correo de una fecha anterior, de fecha 12 de mayo, donde ella dice, Eligio ya está haciendo lo suyo. El banquero prófugo de la justicia, Eligio Sedeño, quien se comprometió por cierto, la señora Machado, estuvo en los Estados Unidos de Norteamérica, hoy está en Panamá, mañana tiene una actividad con empresarios panameños, bueno, no tiene nada de raro porque ella fue embajadora del anterior gobierno. Es una barbaridad. Para los que alguna vez hemos cubierto la aburrida huella, esto fue una nota de campanazo, ¿no? Pero Walter, además... Aparece como embajadora de Panamá, una candidata venezolana. ¿Cómo se sentirá un votante del municipio Chacao, o del estado Miranda, que bueno que votó por esta señora para que fuera parlamentaria ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuando la señora acepta un cargo como embajadora en un país extranjero? Y en días pasados, que estuvo en los Estados Unidos de Norteamérica, entre muchas de las actividades que realizó, realizó un encuentro con este señor Eligio Sedeño a los efectos de que la chequera siguiera fluyendo, no solamente la chequera de Eligio Sedeño, sino también la chequera de otros banqueros prófugos y de otros oligarcas y empresarios venezolanos que se encuentran en Miami porque son prófugos de la justicia frente a los desmanes y a los delitos que cometieron contra los dineros de las venezolanas y de los venezolanos. Ahora hay algo interesante que, como tú bien dices, son acontecimientos en pleno desarrollo. Este es un correo que la señora Machado le envía al señor Arria. Y aquí yo tengo otro correo de un señor que es ya demostrado, ya presentado por el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, el señor Pedro Mario Burelli, como uno de los financistas de las fiestas mexicanas, recuerda la denuncia que hiciera Rodríguez Torres del entrenamiento que se realizó a jóvenes para la desestabilización de la siembra de mercenarios de Europa del Este, de mercenarios del Medio Oriente, de Europa Oriental, para que empezaran a sembrar esta situación de zozobra, de angustia, de violencia. Este señor Burelli le escribe a Diego Arria, repito, María Corina Machado le manda un correo a Diego Arria. Pedro Burelli le manda un correo a Diego Arria. Arria, aparentemente, lo que se infiere de este correo, Arria le pide opinión a Burelli sobre lo que María Corina Machado le está preguntando, el aniquilamiento del presidente Maduro, el magnicidio. Y Burelli dice, me pedía su opinión sobre la resolución de María Corina Machado, MSM lo pone aquí, y creo que esa es la actitud, vamos por todo y con todo, contra todo, contamos con el departamento, la embajada y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Un mecanismo de relojería, violencia, golpe militar, magnicidio, desbordamiento, ingobernabilidad, guerra psicológica, sanciones del Senado norteamericano, autorización por un funcionario del Departamento de Estado y abrir una cuña que permitiera o la invasión, o la injerencia extranjera, o el golpe militar y la instalación de una junta militar en el expediente Tailandia. Ok, volvemos al Senador Polco Verdeau, para controlar, primer ponente del Plan Colombia, para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia, ya tienen todas las bases, el derecho a usar, siete bases tienen los estadounidenses, el derecho a usar todas, bases, puertos, lo que sea. Así es, y él dice, tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las de Palacio, y cerquemos, aquí una palabra muy fuerte, a ese hijo de, refiriéndose al presidente Maduro, tenemos gente en Miraflores, gracias al amigo Bocaranda, todo paso será útil llegado el momento. También tenemos muchos otros correos electrónicos. Tenemos un correo electrónico, por ejemplo, del señor Kevin Whittaker, escribiéndole al señor Bocaranda, diciéndole, puedes publicar esto, es un correo más viejo, todavía en vida de nuestro presidente Chávez, le decía, cuidado, no publiques esto sobre la salud del presidente, que ya están tras tus pasos, imagínate tú, que un funcionario diplomático venezolano, le escribiera a un periodista de New York Times, diciéndole, puedes publicar esto, no puedes publicar esto otro, imagínate el escándalo que se hubiera suscitado en ese país del norte del continente. Pero, hoy, en horas de la tarde, el señor Arria, dice lo siguiente, en su cuenta Twitter, debidamente certificada, me robaron un iPhone y a través de él accedieron a mis cuentas de correo y redes sociales y fabricaron mensajes que no han sido escritos por mí. Resulta que yo no denuncié ningún mensaje escrito por el señor Arria. Yo denuncié que el señor Arria había sido receptor de dos correos electrónicos, saltó hacia adelante. Es decir, abrió el Paraguay y no estaba lloviendo. No estaba lloviendo, así es. Pero, mira, esto coincide con lo que me acaban de pasar los compañeros del equipo. Yo no fui, dice Diego Arria, a Jorge Rodríguez sobre plan golpista, comillas, me robaron mi iPhone y accedieron a mis cuentas. Y acá hace toda una detallada declaración en el mismo sentido de lo que tocabas decir. Así que, ¿esto es un desmarcarse...? Es un reconocimiento. En primer lugar, que esos correos electrónicos existen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que se está investigando en este momento es... Está huyendo hacia adelante. Está huyendo hacia adelante. Es un salto hacia adelante porque en ningún momento nosotros... Claro, él sabe que nosotros tenemos otros correos electrónicos que él realmente escribió. Por ejemplo, el correo que él le escribió a Pedro Mario Burelli preguntándole de las intenciones de la señora María Corina Machado. Pero nosotros no presentamos ese correo electrónico el día de hoy. Nosotros presentamos unos correos electrónicos donde él era receptor de un correo de la señora Machado y receptor de un correo del señor Burelli. Y yo me voy a atrever a decir algo más, ¿cuál? Bueno, aquí estamos en vivo y en directo. De hecho, son las 21 a 31 minutos de hora oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no hay duda que estamos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Te escuchamos. El señor Burelli le escribe hoy al señor Arria y le dice, yo te había dicho, Diego, que el MAC no era seguro. Hay un correo del día de hoy, del señor Pedro Mario Burelli, donde sintiéndose desenmascarado y de forma desesperada le escribe eso al señor Diego Arria, que además al decir mensajes que no han sido escritos por mí, señor Arria, yo no mostré hoy ningún correo electrónico que usted hubiera escrito, los tenemos. Yo mostré un correo electrónico que la señora Machado le escribió a usted a su cuenta, que usted reconoce que es la suya, en esta respuesta de salto hacia adelante. Y mostré un correo que el señor Burelli le escribió a usted también. Este es un reconocimiento tácito de que esto es verdad, porque ellos saben que estas son sus cuentas de correo. Y ellos saben que era un plan como a tres manos, pues. La violencia desatada en las calles, el golpe militar en evolución... Generar la violencia que justifique una actuación para salvaguardar la ley y el orden. Correctamente. Mano militar. Correctamente. Y lo dice, como Tailandia, dice la señora. Ahora fíjate, este es un correo viejo también, pero fíjate, vuelve a aparecer el nombre del señor Kevin Whitaker, embajador nombrado por el gobierno de los Estados Unidos en la República Hermana de Colombia. Aquí, aquí, fíjate, qué cosa tan fuerte es lo que le dice este señor Burelli a esta cuenta de correo, que también lo mostramos el día de hoy, la cuenta de correo que pertenece al señor Enrique Salas Romer. Burelli le dice, hola Enrique, Otto o ningún otro, se refiere a Otto Reich, que para poder hacer un lobby que le pueda permitir acceder y recibir autorización de sus planes desestabilizadores, magnicidas, violentos y golpistas, pues debía hacerlo con Otto Reich. Otto Reich nació en La Habana. Así es. Fue embajador aquí. Así es. Y es uno de los costículos... Halcones. De los halcones de la derecha republicana. Y él dice que algunos otros funcionarios de la administración de Barack Obama están en un camino que no entiendo, dice Burelli, y que puede terminar ayudando al régimen. Lamentablemente, Brownfield no está. Se refiere al ex embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, que después fue, apoyando tu tesis, tu hipótesis, embajador de Estados Unidos en Colombia. Como ese chiste trágico, tú lo conoces bien, que ¿por qué no hay golpes de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica no hay embajada de los Estados Unidos. Pero miren lo que dice aquí. Si quieres ver a Otto, lo único que te puedo decir es que es el mouthpiece. De una manera muy despectiva, como la marioneta, como el que habla en nombre de el mouthpiece de ese prohombre. Ahí la ironía y la forma despectiva como Burelli se refiere a ese prohombre venezolano conocido como Eligio Sedeño. Y luego, con cierto dejo de envidia, dice lo que hace el dinero. Y cierra. Hablar con Kevin es casi como hablar con Brownfield. Y le manda copia de este correo y aquí aparece el señor Kevin Whitaker nuevamente. Son los más conspicuas figuras republicanas y de la extrema derecha que han estado tratando de cambiar la historia en América Latina. Tenemos que ir a un corte. Pero te invito al retorno, te invito a nuestros televidentes a ver una presentación, una tarjeta de presentación de Whitaker, como embajador, como candidato a embajador a Colombia, ya aprobado por su congreso y tiene la producción de lo que yo diría la cuña publicitaria de un candidato a algo, ¿no? El hombre está jugando muy bien la vieja teoría que hace 30 años era novedosa cuando dijimos, viene el mundo interconectado audiovisual vía satélite, hay dos teatros de operaciones, el teatro real y el paralelo alternativo a los medios. Bueno, cuando volvamos el corte, vas a ver qué trabajo le han hecho a Whitaker para presentarlo como el perfecto embajador. Para lavarle la cara. Sí, en el lugar perfecto, en el momento que todos sabemos que el plan Colombia es la base de todo esto. Un breve corte y no se pierdan al retorno el apoyo audiovisual que tenemos. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y lo que habíamos dicho, nuestro invitado de hoy, estamos en vivo, en directo, desde el estudio de los 100, venezolana de televisión. Ustedes lo verán en diferido a través de nuestra hermana Tele Sur. Y esta es la realidad contundente que está ahora en pleno desarrollo, como los acontecimientos del dossier, pero acá, el epicentro de este problema geopolítico, de valor hemisférico y algo más, es la República Bolivariana de Venezuela. El país con el mayor potencial petrolero y gasífero, a cuatro a cinco días de Texas, mientras que todo lo que está en el Golfo Pérsico está a 40 o 45 días. Cabe entender muy bien lo que decía Paul Coverdell, ¿no? Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Y fue el primer ponente del plan Colombia. Ahora, ¿quién va de embajador a la hermana República de Colombia? Bueno, Whitaker ha producido, le han producido una pieza audiovisual. Observenla con atención. Es digna de un candidato a algo más que embajador. Pero este es el paso, el escalón previo. Esta es la ultraderecha republicana, los intereses geopolíticos, ocupando posiciones en las áreas claves. Presten atención a esto y quisiera que tú lo vieras y lo comentaras conmigo. Veamos esos acontecimientos en pleno desarrollo. Presten atención a esta producción. ¿Es un candidato? No. Es un embajador que va a ocupar un puesto que ya fue aprobado por su Congreso. Adelante, señor director. Soy Kevin Whitaker, próximo embajador estadounidense en Colombia. Como diplomático de carrera me emociona mucho poder representar a los Estados Unidos ante su excepcional nación. El primer mensaje que traigo como embajador es que somos aliados y que estamos y seguiremos a su lado. Mi padre fue militar, coronel de paracaristas, y mi madre era hija de inmigrantes. Me inculcaron los valores del servicio y amor al país. Soy aficionado de béisbol y estoy ahora en Camden Yards, la casa de mi querido equipo por los orioles. Para mí, el béisbol refleja la persistencia, el compromiso, el trabajo en equipo, valores que he aplicado en mi vida y trabajo. Mi esposa Betsy es diplomática jubilada. Tenemos tres hijos, Stuart y Thomas, ya mayores y trabajando, y Daniel, que también es béisbolista, y actualmente cursa como cadete en el legendario Instituto Militar de Virginia. Voy para Colombia y me alegra poder conocer mejor a su país. Con las costas en el Pacífico y en el Caribe, con el frío de los Andes y el calor del trópico, Colombia está dotada con una geografía variada. Es un país único, diverso y precioso. Con ustedes entenderé mejor la cultura de Colombia. De Falcal, Teo y los otros 24 campeones de la hora a María, de Shakira, Carlos Vives y Juanes, de la repa de Juevo y de la cumbia del Vallenato. Quiero conocer todo esto y más durante mi tiempo con ustedes. No voy a la hora de llegar a Colombia para aprender más sobre su dinámica nación. Y por supuesto traeré mi guante de béisbol. Un abrazo a todos. Bueno, una pieza publicitaria impecable. Nunca había visto eso. Un embajador o un candidato a algo. Yo diría que como candidato en campaña de algo sería la pieza publicitaria perfecta. Así es. Y yo he trabajado con los asesores de Kennedy en algunas campañas, ¿no? En la Guardia República. Según la señora María Machado, es un candidato perfecto a hacer una especie de censor o de director, de coordinador de todas estas acciones. Yo creo que es muy importante. Y nos lo colocan del otro lado de la frontera. Así es. Lo colocan como embajador a una persona que además estuvo aquí en unos momentos de desestabilización, 2001, 2002, 2003, y que afortunadamente la revolución bolivariana bajo liderazgo del presidente Chávez logró sortear todos esos mismos elementos. El golpe de estado de abril, el sabotaje petrolero, el bloqueo a nuestras costas. Hablan con mucha nostalgia del señor Brownfield. Hablan de que Otto Reich está controlado por este señor Eligio Sedeño. Lo dicen además de forma despectiva. Un señor que fue embajador, que fue subsecretario de estado para asuntos hemisféricos durante el gobierno de George Bush, pues ellos dicen, bueno, él solamente habla por el dinero de Eligio Sedeño. Y ella lo dice la señora Machado en un correo que le envía a este correo, un poco críptico, que le pertenece al señor Enrique Salas Romero. Esto es otro elemento importante que hemos denunciado el día de hoy, que ya hay una confluencia. Y tendría que, la llamada mesa de la unidad democrática del sector opositor venezolano, tendría que decir, o que repudia todos estos planes que están plenamente demostrados y documentados el día de hoy, o por omisión, asumir que ellos están jugando el papel del doble rol. La pelota está del lado del campo de la mesa de la unidad democrática. Ellos tendrían que decir, no, miren, nosotros repudiamos cualquier intento de magnicidio, repudiamos el golpe militar que ha sido desactivado, repudiamos los hechos de violencia y nosotros insistimos en llegar al poder por vías pacíficas y democráticas. O, es el juego del doble rol, el policía malo, que promueve magnicidio, que promueve golpes de Estado, golpes militares, que promueve la violencia. Y el policía bueno, que se sienta y que participa en las mesas, se reúne con los cancilleres. Le corresponde la mesa de la unidad democrática. Nosotros le hemos pedido hoy públicamente una reunión para presentarles todas las pruebas, las que presentamos hoy ante el país y ante la comunidad internacional y también las que no hemos mostrado todavía porque esperamos que ellos sean de los primeros en ver eso que estamos haciendo. Y María Corina Machado le dice a Sara Romer, con el respaldo, dice, la acogida en Canadá fue maravillosa y el respaldo de los parlamentarios aún más. Al menos no hay una senadora brasileña chavista. Por el, bueno, la denuncia que hizo una valiente senadora. Porque además nunca se esperó que en el Senado brasileño iba a salir una senadora a desmontarle el discurso. Por completo. Fue increíble eso. Porque además ahora queda claro que todo ese plan fue un plan global, fue un plan universal. El señor actor en Hollywood diciendo alguna cosa, un cantante dice esto, un deportista se pone unas zapatillas que diga SOS Venezuela, procuramos algunos muertos en la ciudad de Caracas. Cuando el presidente Maduro señala que Caracas es territorio de paz, que el municipio de Libertadores es territorio de paz, es porque estábamos en conocimiento de todos estos planes. Y que el plan principal que ellos tenían desde el punto de vista de la violencia era acercar Miraflores con violencia para, en esa situación de desestabilización, en esa situación que ellos promovían de ingobernabilidad, permitirse la posibilidad de derrocar al presidente Maduro y eventualmente de asesinarlo. Queda perfectamente claro en lo que ellos están diciendo. Y yo quiero mostrar algo que tú me hablabas de... Ah, bueno, perdóname. Y luego dice, eligio está claro en lo que le toca. Y me hace portadora de un mensaje de absoluta confianza. Es decir, como si fuera también ella una especie de mouthpiece, utilizando la misma metáfora que utilizó el señor Burelli para referirse a Otto Reich. Y dice, la lucha por nuestra Venezuela, querida, siendo así, vamos por más y a seguir alentando con estos esfuerzos la agitación de todos los jóvenes y en especial los estudiantes. Por eso es que tanto decían las protestas estudiantiles, las protestas estudiantiles, la protesta juvenil. No, eran actos terroristas perfectamente planeados. Planearon actos terroristas en San Diego, porque San Diego es una ubicación geográfica importante para toda la mercancía. En esta situación de guerra económica que vive Venezuela, toda la mercancía, los alimentos, los medicamentos que entraban por el puerto de Puerto Cabello, pues tenían que pasar por la localidad de San Diego. Intentaron y lograron generar una gran zozobra en San Cristóbal, porque bueno, todos sabemos que San Cristóbal es la capital de uno de nuestros estados fronterizos con la hermana República de Colombia. Y el otro intento que no lograron fue hacerse con una situación de zozobra, de violencia en el centro de la ciudad de Caracas. Y por eso tanto insistieron en sembrar guarimbas en el municipio de Libertador, cosa que el presidente Maduro no permitió. Y entre otras cosas, para preservarle la vida a la carne de cañón que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando, pues, que cada día hubiera más y más muertos, como ocurrió en Ucrania, hubiera más y más muertos, como ocurrió en Tailandia, como ocurrió antes en Egipto, para que lo que venía en paralelo, que era el golpe militar, se impusiera. Pero además... El esquema parece ser el mismo, ¿no? Generar el caos y después vamos a poner orden y necesitamos un pronunciamiento, ¿de dónde? De las fuerzas militares. Así es. Ya no es ni siquiera a escala policial, es a escala de las fuerzas armadas. Y yo le agregaría, y aquí quizás es una breve digresión psiquiátrica, yo le agregaría la desesperación. Porque lo que se nota en los correos del 12 de mayo y luego del 25 de mayo, es una gran desesperación por parte de la señora Machado porque las dos fases iniciales fueron desactivadas casi completamente por la acción del gobierno bolivariano y sobre todo por la acción del pueblo de Venezuela. Que no permitió que además en todos los sondeos de opinión se señala que las grandes mayorías de la población, independientemente de su ideología política, rechazan la violencia, rechazan la guarimba. Fíjate que el 8 de diciembre, Walter, en unas elecciones menores, que son consideradas menores porque no se estaba, digamos, eligiendo el presidente de la república, eran unas elecciones donde las elegían a los alcaldes, alcaldesas. Pues la participación fue mucho mayor, 20% más alta que la participación que acaba de haber en la República de Colombia para la elección presidencial. Eso habla de cuál es el deseo del pueblo de Venezuela. Y fíjate cómo intentaron torcer la voluntad del pueblo de Venezuela porque estos planes iban a desencadenarse en la madrugada del 8 de diciembre. Lo postergaron un poco. Por eso es tan curioso y tan raro que el presidente Maduro se reúne el 16 de diciembre con todos los alcaldes, incluidos los alcaldes opositores, plantea la necesidad de la convivencia, de la coexistencia, del trabajo en común. Y el 23 de enero a la gente le pareció, a todos nos pareció, algo como abrupto, algo como loco, que la señora Machado y el señor Leopoldo López salieran el 23 de enero llamando a la salida. Pero es que eso formaba parte de este guión, de este plan que ya estaba... Es más una fecha emblemática, ¿no?, en Venezuela, el 23 de enero. Así es. De lucha contra dictaduras. De lucha contra dictaduras y estaban promoviendo la necesidad que se instalara una dictadura militar en Venezuela, el magnicidio y el asesinato de personas. Cuando el 23 de enero, en su origen, es la caída de una dictadura militar. Así es. Paradójico, ¿no? Tú como médico y psiquiatra has extrapolado algunas cosas interesantes acá, ¿no? Fíjate, además, hablando ya de... claro, forma parte del terreno de la cicatría, pero eso no quiere decir que no sea grave, complejo, trágico. Este es un correo electrónico que un señor, que bueno, que tiene todas las características para ser catalogado como un psicópata, como una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, es el señor Ricardo Kessling. Yo no sé si ustedes recuerdan, en víspera de la elección del 7 de octubre, donde el presidente Chávez resultó abrumadoramente electo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la elección número 18, 17, que ganábamos de 18 elecciones consecutivas. Este señor dijo a los chavistas, lo dijo por radio Caracas Radio, el audio está por ahí, ojalá pudiera rescatarse para mostrarlo. Este mismo señor Ricardo Kessling dijo, a los chavistas los vamos a sacar a palos, a tiros, como sea, no va a haber ni un chavista sobre la faz de esta tierra venezolana. Eso lo dijo el señor Kessling en víspera de la elección del 7 de octubre. A mí lo que me llamó la atención, una frase que me quedó allí sonando, que hablaba con una dama y decía, para promover el escándalo de esa estabilización, hay que darles cañita, hay que darles cañita, es decir... En ese audio a Radio Caracas Radio. Son unos borrachos, hay que darle alcohol. Así es, un desprecio profundo del pueblo de Venezuela, las instituciones democráticas, la constitución, y además un psicópata, porque como escribe, aquí hay muchas palabras o esas, voy a tratar de soslayarlas, dice, tu valentía, le está escribiendo a otro señor, del que yo dudo también, de su salud mental, pero eso no quiere decir que no sea peligroso. Ese es otro elemento importante, Walter. Cuando se ha requerido, o se ha necesitado, o se ha utilizado, la posibilidad de cometer magnicidios, o la posibilidad de cometer genocidios, o la posibilidad de atentar contra la vida de personas, se tiende a utilizar personas que tengan algún tipo de desequilibrio emocional, desequilibrio mental. Los borderline ahí. Fíjate el asesinato de Sadat, fíjate que alguna de las teorías sobre el asesinato de John F. Kennedy y las condiciones psicológicas de este señor Lee Oswald, el asesinato de John Lennon. Sí, señor. Y aquí... Y John Lennon estaba haciendo la gran piedra en el zapato en ese momento. Claro, frente a las agencias guerreristas del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí también lo utilizaron. Aquí utilizaron a una persona que sufría de un trastorno paranoide, el señor Joao Gobella. Cuando los pronunciamientos en la Plaza Altamira, ese señor supuestamente recibió una instrucción a través del canal de televisión Globovisión, y esa instrucción lo llevó a disparar contra personas que se encontraban allí, en la Plaza Altamira. Es decir, que si hay un plan magnicida, si hay un plan de desestabilización y violencia, nada de raro tendría que utilizaran gente de esta calaña, gente de estas características, como es el caso del señor Ricardo Kessling, o el autodenominado Guarimbero Mayor, el señor Robert Alonso Kessling. Le dice a Alonso lo siguiente. Alonso era el dueño de la Quinta de Actar y de los famosos 150 paramilitares que trajeron de Colombia para asaltar, y se pusieron un uniforme de nuestra gloriosa Fuerza Armada para asaltar el Palacio de Gobierno. El pasado para asesinar al presidente Chávez. Yo estaba en un alopresidente, me habían invitado, me ponen en un jet, llegamos contra todos los pronósticos meteorológicos y tuvimos que sacar a luz lo que estaba pasando ahí, que fue una verdadera intromisión exterior en nuestra seguridad al más alto nivel. Correcto, y además, mira la inmensa bondad de nuestro presidente Chávez, que perdonó y le devolvió a sus familiares, a estos muchachos colombianos. Eran todos veteranos o reservistas colombianos con uniforme, con armas militares, poniéndose uniformes de nuestra Fuerza. En una finca que le pertenecía a este señor. A este señor. Por eso es muy irresponsable que algunos sectores de la oposición venezolana... Perdón, no es un detalle menor que la Embajada de los Estados Unidos tenía alquilado algunos depósitos en esa finca. No, no, no. Eso se dijo en ese momento. Dudo mucho que sea casualidad. También este señor estuvo preso por situaciones de tráfico de psicoactivos hace más de 20 años. Este es el hermano de esta actriz, que además tiene un video, una canción donde manda también. Dice que hay que acabar con los cubanos, con el castrocomunismo. Pero son ambos de origen cubano. Es el hermano de María Conchita Alonso. Así es, es el hermano de María Conchita Alonso que estuvo preso por tráfico de drogas hace unos 20, 25 años. Pero este señor, Kessling, le escribe a Robert Alonso, al propietario de la finca de Actari, que es importante ese señalamiento que tú haces, le pone, tu valentía me inspiró, pues nadie tiene más bolas en esta mierda, lamento esta frase, que tú. Este no es horario para niños. Ah, bueno, lo podré decir, pero es bastante eso es. Vela y me dices, espero te la goces. Es un video donde una silueta del presidente Maduro es acribillada a tiros y donde se hace un entrenamiento del posible magnicidio al presidente Maduro y subas esa vaina para que todos la vean. Subas esa vaina para que todos lo vean, puede considerarse una cosa menor. No, no lo es. Es precisamente, ellos tienen una matriz de odio, ellos tienen un caldo de cultivo de odio en unos sectores de la población venezolana y esto puede ser una incitación, como pasó con el señor Gobella, cuando en el año 2002 disparó contra personas indefensas en la Plaza Altamira. Dice una grosería más, pero seguro otros se inspiran y se agarran las bolas para acabar con esta huevonada de una vez por todas. Fíjate cómo es la utilización de las redes sociales, claro, porque tú sueltas de forma viral este video y, bueno, primero es un entrenamiento y en segundo lugar es una incitación, es una convocatoria, es un llamado. Y así se cierra el círculo del golpe militar, de la violencia, de toda la guerra psicológica que se sembró, fotos de Rusia, fotos de Chile, fotos de Barcelona, España, como si estuviera ocurriendo aquí en Venezuela. No sabemos si está el juego del doble rol con respecto a estos sectores y a la llamada mesa de la Unidad Democrática. No sabemos si el señor Kevin Whitaker actuaba motu propio o tenía autorización de sus superiores directos, la señora Roberta Jacobson o el señor John Kerry, ya le corresponde al gobierno de los Estados Unidos desmarcarse o no de esta actuación del señor Whitaker. Bueno, esto no deja de ser de una coherencia impresionante. Ahora, ¿cómo hicieron esa labor de inteligencia? Es algo que no voy a preguntar, pero definitivamente aquí se pintan solos, es un autorretrato cada mensaje de esto. Y siguen equivocándose, porque cuando el señor Arria dice hoy, yo no escribí esos mensajes, ante la política, digo, aquí no mostramos ningún mensaje escrito por el señor Arria. Aquí mostramos unos mensajes recibidos. Dice que le robaron su iPhone, ¿no? Que le robaron su iPhone y pusieron cosas que él no había escrito. No hemos mostrado ningún mensaje que usted haya escrito. Interesante. Mostramos unos mensajes que usted recibió. O sea, teníamos que haberle robado, imagínate tú, el teléfono o la computadora al señor Burelli, el teléfono y la computadora a la señora María Machado, y bueno, eventualmente mandarle unos mensajes al señor Arria, desde esos teléfonos y esas computadoras. Ellos están completamente claros, porque hoy Burelli le dice a Arria, yo te lo había dicho, Diego, que la MAC no es segura. Bueno, yo normalmente me dedico, como ustedes saben, en mi especialidad, a la información internacional, pero resulta que esta información le está dando la vuelta al mundo. Digo, me parece insólito no invitar a Jorge Rodríguez, que ha hecho un análisis y una presentación de documentos espectaculares, porque esto es una primicia para quienes no vengan en el exterior, aunque esto está rodando en la República Boliviana de Venezuela, y todos los medios, de una manera o de otra, a nivel internacional, han puesto en primera plana estos temas. Ni qué hablar de los periódicos de Miami, ¿no? Los campos de entrenamiento llevan 50 años allá, y la American Rifle Association nunca va a permitir que la gente no pueda comprar armas de guerra, eso lo hemos vivido allá, pero esa harina de otro costado. Me hubiera encantado saber qué hablaría el señor Otto Reich con el señor Elijo Sedeño, sobre la opinión que supuestamente, según el señor Burelli, tiene Elijo Sedeño de Otto Reich, su mouthpiece. Y a Otto no le va a gustar eso, porque él siempre considera un líder, ¿no? De la derecha anticastrista, y todo lo que parezca amigo de Cuba también se lo lleva por delante, habiendo él nacido en La Habana, ¿no? Así es. Claro, hay una mezcla de genes y religiones muy interesante. Pero son los más conspicuos defensores de los lobbies de la ultraderecha, ¿no? Un pensamiento para cerrar, estamos en el tiempo, ¿no, señor coordinador? De hecho, ya nos pasamos, pero esto se fue así. Muy breve, Walter. Nosotros, como alto mando político, estábamos en la obligación de hacer esta denuncia, porque la denuncia detiene. Por más que intente desvirtuarse, por más... Hoy, por ejemplo, el señor Capriles Radonsky envía un Twitter, antes de la rueda de prensa, salta hacia adelante, y dice, ya van a anunciar lo del golpe. No, nosotros no hicimos hoy ninguna denuncia del golpe militar. En los próximos días sí lo haremos, señor Capriles, y usted sabrá que todos los implicados en ese golpe militar repiten como políticos y civiles involucrados en el golpe militar. Salto hacia adelante, nosotros estamos presentando hoy unos correos electrónicos que demuestran, en primer lugar, que no fueron tales protestas espontáneas las que se suscitaron en Venezuela desde el 12 de febrero, sino un plan preconcebido de violencia, de desestabilización, de zozobra, de angustia y de muerte. En segundo lugar, el golpe militar que de forma paralela iba transcurriendo. Y en tercer lugar, los financiistas, los, llamemos así, coordinadores, autorizadores, en el caso del señor Kevin Whitaker, y la confabulación de todos los sectores de la ultraderecha para promover el magnicidio del presidente Maduro. Y en los próximos días también se conocerá de gravísimos intentos de homicidio en contra de dirigentes de la revolución bolivariana. Bueno, donde quiera que usted se encuentre, en ese lado del receptor, verán que en todos los medios de comunicación internacionales aparece Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, con este tema. Hemos querido traer nuestra versión a través de uno de los más conspicuos personajes del análisis de la situación y que, como ven, está manejando información privilegiada, porque aquí hay un trabajo de inteligencia realmente importante. Que, por cierto, forma parte de una investigación penal. Esto no es una filtración ni es una fuente, no. Ah, esto está en el marco penal, ¿no? Sí, señor. En las próximas horas tendrá que la Administración de Justicia venezolana, el Ministerio Público, qué decir, lo que conoce de esta situación. Bueno, no era para menos. Bueno, estos son acontecimientos en pleno desarrollo. Volveremos mañana, Dios mediante, para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Nuestro profundo agradecimiento al alcalde de esta hermosa ciudad de Caracas, bueno, del Distrito Libertador, nada menos. Gracias a usted. Jorge Rodríguez. Gracias a usted. Desde niño, recuerdo que había dosier cuando, en los años 70, recuerdo. Sí, fuimos los pioneros, incluso en la imagen internacional, ¿no? En el Cerro Marín, al lado de la Charneca, donde quedó la Televisora Nacional, obra de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? En el Hornos de Cal. En el Hornos de Cal, todavía está ahí, correcto. Ahora hay un puesto de la Guardia Nacional. Así es. Allí comencé haciendo pininos y resultó que fuimos los primeros. Cuando Walter Cronkite decía, yo, si me obligan a hablar media hora, no voy a poder profundizar nada con todos los temas. Y nosotros arrancamos con media hora, solo de internacionales, y el único satélite de uso civil que era Euronews, que llegaba a las 2 de la tarde. Me tocaste la nostalgia, ¿no? A las 2 de la tarde solo se veían culebrones, y nosotros rompimos todo el rating. Como lo estamos haciendo hoy, gracias a tu participación. Muchas gracias a ti. Siempre a la orden, y esperamos, como esto sabemos que no termina aquí, veremos cómo siguen los acontecimientos en pleno desarrollo, y el espacio está disponible. Gracias, Juan. Porque me parece que esto contribuye, voy a invadir tu campo, a la salud emocional de los venezolanos, que la tenemos bastante afectada. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!